Las jeringas en su mayoría son fabricadas de plástico, esterilizadas y desechables con sus diferentes tipos de longitud y grosor que van desde las medidas más comunes de 2, 3, 5 y 10 centímetros cúbicos, encontrándose estas formadas por lo general en dos piezas. Tubo de graduación con émbolo y aguja. Esta también tiene sus medidas particulares que son utilizadas de acuerdo al líquido que se va a inyectar. El algodón o gasa son por lo general los productos que se van a utilizar para remover en la zona donde se va a aplicar la inyección. Es de mayor recomendación la gasa por ser ligeramente más áspera para una mejor limpieza del lugar, ya que ésta no esparce hebras, al igual que el uso del alcohol como desinfectante para el área donde se va a aplicar dicha inyección. La presentación de los medicamentos suelen ser de diferentes tipos en algunas ocasiones en ampolletas líquidas solas o acompañadas de pomos en polvo para preparar la solución antes de la aplicación. La ampolleta por lo general trae una señal en el cuello, donde con un algodón se ejerce presión para desprenderla y dejarla lista para succionar el líquido o bien para combinarlo, una vez succionado con el polvo del pomo, desprendiendo la protección de la laminilla que traen por lo general, penetrando la aguja en el centro del pomo, colocando el líquido en el mismo para preparar la solución. Hoy en día, algunas presentaciones de medicamentos aparecen previamente preparados y listos para su aplicación, sin ser necesarios los procedimientos anteriores aquí descritos. Los sitios de la inyección que más frecuentemente se usan para la aplicación de las mismas son La cara externa del brazo y la región glútea, estas partes del cuerpo han sido seleccionadas preferentemente por estar constituidas por muslos gruesos y no contener arterias, venas y nervios gruesos que puedan ser heridos por la aguja. Además, contienen abundantes linfáticos para la pronta absorción de las sustancias medicamentosas. Los medicamentos se podrán aplicar mediante esta vía únicamente con previa receta médica, expedida por su doctor, el cual valorará que la acción del medicamento sea la necesaria para su pronta mejoría. Una buena base para la práctica correcta en enfermería son los cinco correctos, que siempre han servido como guía para la administración de medicamentos. Para la aplicación de inyecciones en la parte media y externa del brazo, el paciente deberá estar sentado cómodamente y de ninguna manera de pie. Es muy importante el lavado de las manos antes de la preparación de la inyección. El lavado deberá ser con abundante agua y jabón. Suficiente para un aseo eficaz. Se deberá tener cuidado que el líquido no contenga burbujas de aire, por pequeñas que éstas sean, ya que se corre el riesgo de producir una embolia gaseosa que es muy grave y puede ocasionar la muerte. En caso de que contenga algunas burbujas de aire, voltee la jeringa con la aguja hacia arriba y dé algunos ligeros golpes con el dedo índice, observándose que de esta manera el aire suba por abajo del pivote de la jeringa, cerca de la conexión de la aguja. Posteriormente, en esta posición, hacer presión sobre la cabeza del émbolo, en donde gradualmente se arrojarán dichas burbujas por la aguja mezcladas con un poco de la sustancia medicamentosa. El brazo está constituido por una masa muscular cubierta por piel delgada. Se divide el brazo desde el hombro hasta el codo, en tres partes iguales y el sitio de elección es precisamente la parte media o tercio medio en la superficie externa. Si la inyección es en el brazo, tomar de manera firme la parte media de la cara externa del brazo, entre el pulgar e índice izquierdo, para hacerla resaltar e introducir la aguja en la parte central. Clavar la aguja montada en la jeringa. Se aplicará la aguja un poco horizontal por debajo de la piel o clavándola perpendicularmente, pero no en toda su longitud. Con un centímetro de profundidad es suficiente. El medicamento debe depositarse debajo de la piel y no en la grasa, tejido adiposo, por la difícil reabsorción y fácil reproducción de un quiste o infección. Esta inyección subcutánea o hipodérmica se aplica debajo de la piel. Estas inyecciones pueden aplicarse también en cualquier otra parte del tejido subcutáneo. Sin embargo, se han seleccionado partes precisas como son la cara externa de los brazos, muslos o vientre, pared del abdomen, parte superior del hombro y en la espalda, pero médicamente lo más recomendable es aplicarla en la parte externa y media del brazo. Si hay un signo de sangrado en el sitio de la inyección, bastará con hacer presión firme en la zona durante algunos minutos para que ceda el sangrado. Limpiar la piel con algodón, gaza y desinfectante y dejar secar a fin de evitar una irritación local a causa de la inyección. Tomar la jeringa, ya preparada con la mano derecha, con el cuerpo de la jeringa, colocando el pulgar en un lado y los cuatro dedos restantes en el opuesto para sostenerla fuerte y firmemente. La posición del paciente para la aplicación de inyecciones es de suma importancia, ya que en ocasiones corre el riesgo de presentar vértigo o desmayo al momento de la aplicación, por miedo, susto o dolor. Los síntomas antes mencionados pueden provocar la caída del paciente, ocasionándole algún tipo de lesión. De lo contrario, al ofrecerle una posición adecuada, se sentirá más seguro y estará menos predispuesto a sufrir un desmayo. Para la inyección intramuscular en el glúteo, el paciente está en posición de cúbito ventral, con los dedos gruesos de los pies en rotación hacia adentro y en flexión plantar. Y en esta posición, los glúteos se relajarán y habrá una buena visión del campo que se va a inyectar. Si los músculos glúteos del paciente están tensos, pueden flexionar su rodilla para relajarlos y proceder a aplicar la inyección. Los músculos glúteos son gruesos y permiten la inyección de grandes cantidades de líquido. El sitio puede localizarse dividiendo la nalga en cuadrantes, sea esta izquierda o derecha. La inyección es colocada en cuadrante superior externo del sitio que se haya elegido. De este modo, se evitan las zonas donde existen vasos sanguíneos y el nervio ciático. Para administrar algunos medicamentos por medio intramuscular, el sitio más adecuado es la región glútea. Para aplicar una inyección intramuscular, la aguja se clava en un ángulo de 90 grados en el centro del músculo del cuadrante elegido, sea este el superior externo, izquierdo o derecho. En la aplicación de las inyecciones en la región glútea, se palpa el músculo. La piel se sostiene tensa y se clava la aguja. A continuación, se suelta la piel y se hace aspiración con el émbolo para convencerse de que la aguja no ha perforado un vaso sanguíneo, vena o arteria. Si aparece sangre en la jeringa, no deberá aplicarse la inyección. Por el riesgo de hacerlo en el interior de una vena y que pase a la circulación. Para evitarlo, debe hundirse un poco más la aguja. Si no aparece sangre en la jeringa, se inyecta la solución con lentitud. Después de lo cual, se saca la aguja con rapidez y se frota con suavidad la zona con algodón y desinfectante para ayudar a que se disperse la solución. Recuerde que en caso de sangrado, deberá de hacer presión en la zona durante algunos minutos para que ésta desaparezca. Lavarse las manos cuantas veces sea necesario Verificar que el medicamento sea correcto Verificar fecha de caducidad Administrar únicamente la dosis indicada por el médico Elegir correctamente el sitio de la aplicación de la inyección Evitar contaminaciones en la preparación del equipo y del medicamento En presencia de sangre, desviar la aguja hacia otro sitio Evitar la introducción de burbujas de aire No introducir la aguja en zonas irritadas o infectadas En caso de reacción del paciente al medicamento, notificar inmediatamente al médico No aplicar medicamentos de apariencia dudosa No aplicar inyecciones sin orden médica escrita No aplicar las inyecciones de manera brusca o rápida Verificar que el sobre que protege la jeringa esté bien sellado y no tenga ruptura alguna Usar una sola vez la jeringa Solo nos resta agradecerle su compra y esperamos que este producto tenga un gran valor de aplicación en su vida cotidiana Ya que fue creado con esta finalidad